Hey gente, en el video de hoy, 10 sugerencias para todos ustedes, fragancias para usar en Bogotá. Oye Alejandro, pero yo vivo en Chile, yo vivo en Argentina, en México, no se preocupen. Bogotá es una ciudad que pueda amanecer soleada o lloviendo y puede cambiar absolutamente durante el día varias veces. Entonces, si quieren fragancias hiper versátiles que se acomoden a una ciudad que puede estar medianamente caliente, húmeda, lluviosa o soleada todo el día, quédense para ver este video, les va a llamar mucho la atención. Entremos al tema ahora. ¡Gracias! ¡Señores y señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal! Mi nombre es Alejandro y en el video de hoy me encanta estar colaborando con mi compatriota y vecino, porque vive también en Bogotá, Javi o Javier del canal Fractástico. Si no han visto el canal de Fractástico, es un canal en el que es una persona muy natural. Esa clase de amigo que usa perfumes y les recomienda con términos muy naturales cuál fragancia se puede acomodar con ustedes. Simplemente muchísimo valor, muy buen contenido, súper, súper recomendado. Y hoy les vamos a estar dando 5 y 5 sugerencias para un total de un top 10 de fragancias para el clima de Bogotá o para cualquier clima súper cambiante, poco estable. Entonces son fragancias súper, súper versátiles y súper recomendadas por nosotros. Javi, bienvenido al canal. Por favor, cuéntanos cuáles son tus 5 sugerencias. Hola a todos. Hola Alejandro. Muchísimas gracias por invitarme a tu canal, por invitarme para ser parte de este video. Para mí es un placer y un honor estar contigo, estar en tu canal. Eres un tipo al que admiro. Es un placer compartir contigo, con tus suscriptores y con alguien que ya considero un amigo. Para mí fue difícil hacer un top en cuanto a preferida y no preferida porque creo que no sería justo para ninguna de estas fragancias decir que alguna es mejor o peor. Cada una creo que tiene lo suyo, cada una tiene su intención. El perfumista tiene una intención con cada una de estas y no me parecería justo decir que una es mejor o peor. Y vamos a empezar. Mi primera elección para Bogotá es En Crenois Sport. Una fragancia original, única, no te huele a nada de lo que huele la perfumería de diseñador tradicional. Es una fragancia perfecta para días fríos, pero que tiene ese toque fresco en su salida de menta y de bergamota que la hace perfecta si es un día soleado o si son esas mañanas soleadas y calurosas. Pero si luego llueve, si luego se pone oscuro el día, el ADN de la triada de En Crenois se nota. Vetiver, musgo de cedro. Es un ADN perfecto, una gran creación de Natalie Larson. Un precio estupendo para la calidad de este perfume. Está alrededor de los 20 y pico dólares. Se puede conseguir muy fácil en Estados Unidos, traerla a nuestros países, en Latinoamérica, en Colombia. Tiene una longevidad estupenda. Es mi fragancia al día, mi fragancia del día hoy. Te dura prácticamente en la piel 10 horas. A mí me dura unas 10 horas. Tiene algo que es que no tiene mucha proyección. Eso no le quita a este perfume que sea para mí una obra maestra y que tenga una longevidad excelente. Perfecta, fragancia perfecta. Siguiente en la lista, número 4. Fahrenheit de Dior. Esta fue mi fragancia firma durante muchísimos años. Cuando yo era muy joven aún, creo que ahora que lo pienso, con 33 años, creo que estaba muy joven para usar Fahrenheit. Pero me encantaba y me sigue encantando. Para mí esta es la quinta esencia del perfume amaderado. Es, en mi opinión, de las mejores del perfume amaderado de diseñador. Dior tiene unas creaciones fascinantes. Es muy fácil de adquirir. La pueden comprar en cualquier tienda por departamento, en cualquier perfumería. Considero que esta es un clásico moderno de la perfumería. Fue creada en el 88, lanzada al mercado en el año 88. Lo cual quiere decir que tiene ya sus años. Pero sigue siendo un clásico. Se mantiene en todas las perfumerías. Es un best seller. Se vende muchísimo. En cuanto a las notas, es violeta, maderas. Y esa violeta le da un toque de cuero. Y un toque muy cálido. Que en mi opinión es perfecta para los días más fríos de Bogotá. Y los días lluviosos. Siguiente en la lista, número 3. Zaharoff Signature Pour Homme. Una fragancia genial. Como su nombre lo indica, fragancia firma por excelencia. Me parece que es una fragancia firma de altísima calidad. Con ingredientes de altísima calidad. A un precio razonable. Tiene unas notas prominentes de lavanda, de sándalo, de incienso. Para mí es perfecta para cualquier momento. Perfecta para trabajar. Perfecta para salir a la calle. Perfecta para estar en casa. Para días cálidos, días fríos, días cambiantes como los de Bogotá. Siempre va a sorprender porque evoluciona tanto. Que siempre que te la pones, vas a descubrir un acorde diferente. Así no tengas mucha idea de a que huele alguna cosa específica. Pero nosotros en Latinoamérica sí que tenemos un poco la idea de a que te huele el incienso, a que te huele la lavanda, a que te huele el sándalo. Además de eso, siempre vas a descubrir una faceta diferente. Es una fragancia que sorprende muchísimo. Siguiente en la lista. Naxos de Serjov. Es carísima. Pero es perfumería, es alta perfumería. Perfumería italiana, una casa italiana. Ingredientes de primerísima calidad. Unas notas de salida que son cítricas y frutales. Que a mí cuando la probé por primera vez en mis primeras impresiones, me recordaba a la playa un poco. Y luego cuando seca, tiene una nota de tabaco, de esa hoja de tabaco. O sea, no de tabaco quemado, sino de hoja de tabaco. Que es estupenda y que es muy cálida y que abriga. Entonces, es también una de esas fragancias perfectas para los días que empiezan soleados. Y luego se vuelven muy fríos o lluviosos o grises. Entonces, primera en la lista. Número uno, mi casa favorita de perfumería. Una casa con la que me identifico. Y bueno, sin más preámbulo, la que escojo es Roger Parfums Scandal. Para mí esto es clase, es distinción. Es el epítome, en mi opinión, de la fragancia Fougier. Es una creación genial. Y en esta presentación de Parfums Cologne, es mucho más entendible y mucho más asimilable. Muchísimo más versátil. Y con esta línea de Parfums Cologne, Roger Parfums y Roger Dove hizo una cosa que fue acercar la perfumería de nicho de él a las masas. Una obra de arte. Inicia con notas cítricas de bergamota, de petit grain. Luego tiene cardamomo, tonkabin, sándalo, rose de may. Tiene jazmín de gras, que es un jazmín carísimo. O sea, son ingredientes todos de primerísima calidad. Este jazmín tiene la peculiaridad y la particularidad de que cuesta tres veces el valor del oro. Lo que quiere decir, un gramo de aceite de este jazmín es tres veces más caro que un gramo de oro. Entonces, bueno, Roger Parfums. Calidad. Tiene también Labdano, que es casi que una marca registrada de lo que hace Roger Dove. Para mí es genial, ADN roya, muchísimas notas, cambia demasiado, evoluciona demasiado. Para mí es un perfume muy versátil que se ajusta al calor, se ajusta al frío, proyecta, tiene longevidad. A mí me encanta, súper distintiva. Tiene ese ADN de barbería antigua. Una fragancia genial, se ajusta perfecto para Bogotá. Esas fueron mis fragancias escogidas, Alejo. Muchas gracias nuevamente por invitarme a tu canal. Espero que a tus suscriptores les sirvan estas sugerencias. Les encanten, las puedan llegar a probar. Realmente vale la pena cada peso, cada centavo invertido en una de estas fragancias. Y nos vemos en la próxima. Excelentes sugerencias, me encantaron. En especial, Angra de Noir Sport. Yo personalmente la iba a poner. Y menos mal, cambié de opinión y puse otra para darles más variedad a todos ustedes. Excelentes, excelentes sugerencias. Muchísimas gracias por haber estado en esta colaboración. Les voy a dejar el Instagram y el YouTube de Fractástico en la parte de la descripción. Vayan a seguirlo, a suscribirse, activen la campana. Y déjenle un comentario diciéndole que vienen de parte mía, de mi canal. Entonces voy a darles mi top número 5. Y en el número 5 tenemos Polo Blue Eau de Parfum. Esta fragancia lo tiene todo para un clima hipercambiante. Para cualquier ocasión esta fragancia es súper, súper versátil. ¿Y por qué? Conserva el ADN de Polo o de Toilette. Tiene ese melón. Tiene el medianamente salado acuático del pepino. Pero tenemos Gamusa, tenemos Cardamomo y tenemos Patchouli. Seductor masculino, día, noche, formal, casual, citas para lo que quieran. Polo Blue Eau de Parfum en el quinto lugar. En el cuarto lugar el Osito Negro Toy Boy de Moschino. Esta fragancia es hipermasculina con toques florales de fondo. Pero es una pimienta rosa, punzante, llamativa que les va a hacer conseguir muchísimos cumplidos. Y es un aroma que es como tan especiado, fresco especiado. Que alcanza a penetrar en clima frío, alcanza a servir en clima cálido. No hipercálido, no lo usaría en verano, mediodía, tal vez de noche, tal vez. Pero es primavera, otoño, invierno. Es simplemente espectacular. Si quieren que les den montones de cumplidos, llamar la atención. Esta fragancia va a ser exactamente por eso. No se dejen guiar por la presentación. Mi número 3, una reciente adquisición. Y estoy feliz con esta fragancia. Hiper, hiper versátil, hiper potente. Y mejor dicho, les va a conseguir demasiados cumplidos. Yau de Parfum de Yves Saint Laurent. Manzana verde, chispeante, ácida, espectacular, deliciosísima, jugosa, con jengibre. Tiene ámbar de fondo, tiene una dosis de ambroxan. No es un ambroxan acuático, no es un ambroxan jabonoso. Es un ambroxan mineral, salado, que aporta a la acidez, al especiado, al jengibre y a la manzana. Es simplemente espectacular. Van a recibir toneladas, toneladas de cumplidos. Formal, casual, día, noche. Citas, pero una atomizada para citas máximo dos. Tal vez una de la parte de atrás de la cabeza para que deje en rastro. Excelente, excelente fragancia. Estoy fascinado. Pronto la reseña en el canal. La fragancia número 2, hiper versátil Versace Dylan Blue. Wow, esta fragancia es deliciosa, el precio es excelente, el desempeño es excelente y el aroma. Huele cítrico, aromático, acuático, un poco mineral. Tiene ambroxan, uno de mis ambroxanes favoritos en el mercado. Y tiene una nota de patchouli, incienso y el azafrán. El azafrán le da un toque como de gamusa, pero muy sensual, masculino, formal, casual, día, noche, citas, hiper formal, para lo que quieran. Esta fragancia es hiper, hiper, hiper versátil, muy buen precio en relación con su beneficio, es excelente. Segundo lugar. Y en primer lugar, una de mis fragancias favoritas, la calidad es simplemente excelente. Y lo sensual, masculino, sofisticado, la calidad del jugo, grita un hombre con dinero, un hombre opulento, que sabe que está usando y sabe por qué lo está usando. Esto es Prada Lom de Prada, Milán. Deliciosa, es deliciosa. Sí, tiene un toque medianamente fresco, un poco limpio, no jabonoso por el neroli. Pero es que el iris apolvado, atalcado, delicioso, con el ámbar cremoso de fondo. Esto es sofisticado, esto es seductor, esto es elegante, día, noche, lloviendo, haciendo calor, todo el año. Esta fragancia va a hacer que huelan a un millón de dólares. Esta fragancia es excelente, relación, costo-beneficio. El líquido, yo creo que es del top 5, la que mejor huele en calidad, es simplemente espectacular. Número 1, Prada Lom. Entonces, ese fue mi top 5, digan ustedes, para clima cambiante, para Bogotá, para ambientes difíciles de usar, fragancias que sean muy, muy, muy versátiles. ¿Cuáles me recomiendan? Si alguna me hizo falta mencionar, si a Javi le hizo falta mencionar alguna, déjenosla en la parte de los comentarios. Les recuerdo que todos los links de estas fragancias que mencionó Javi y las que mencioné yo, se las dejo en la parte de la descripción. Si compran a través de esos links, ayudan al canal. Javi, nuevamente, muchísimas gracias por tu colaboración, por tus sugerencias. Vayan a seguir a Javi, todo en la parte de la descripción. Y sin nada más que decir, tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye. Javi, nuevamente, muchísimas gracias. Javi, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias.